Muy buenas a todos, soy Juantru, bienvenidos a este vídeo medio explicativo, medio informativo de Pokémon Hunter Ya por fin he terminado la versión 0.5 y nada, para informaros en el enlace del vídeo tendréis dos links de descargas Uno por Mega y otro por Rapid Fire, Rapid Share, ahora no estoy seguro Bueno, igual, la cuestión es que os lo bajéis por el que más os gusta, una vez lo tengáis será este archivo, doble clic, lo descomprimís donde queráis Tardará un ratito, y cuando joder, sé que tardará menos Ahora, ya va rápido, cuando lo tengáis descargado, descomprimido, oréis la carpeta, le das a Game y ya podréis jugar Ya está, señorita, nuevo juego Y empezáis a jugar, y ya me diréis, encontréis algún bug o lo que sea, me lo decís Y yo lo intentaré corregir Así como novedades de esta versión, aparte de una zona nueva, la montaña firme Como se dice, por qué no me abre la base de datos A ver, combates por turnos Vamos aquí a hacer un combate de prueba para que lo veáis Más o menos aquí en 9.0, sea por fin, es un tiempo real Hasta que no se te llegue la placa, la... Si te carga la línea No, no se puede hacer Y nada, espero que os guste esta nueva versión Y cualquier duda que tengáis o que encontréis Si me lo decís, os lo estaré muy agradecido Pues nada, dejo por aquí el vídeo Y mañana, directo, probando el juego y corrigiendo bugs Así que nada, nos vemos mañana Hasta luego